¿Qué onda chavos? Yo soy SpinksBio y ahora les traigo un tutorial sobre cómo cambiar los iconos de su Halo. Ya ven cuando pone presiona E para cambiar por y pone el icono. Este, lo que vamos a hacer, miren, voy a dejar dos links en la descripción del video. Y este, lo que vamos a hacer es descargar este UD, que es el DGSI, es el Halo 3 UD. O lo que vamos a hacer es descargar el XXX Heplon de Malikyo. Y este, y podemos extraer los UD de ahí, como vean, es, bueno, en mi caso ya he descargado el UD de Jessie. ¿Sabes? Bueno, miren, aquí vienen mostrando las imágenes, lo que es este, el UD para el Cyborg. El UD de la pistola, es como se ve el zoom, como se ve normal. Y aquí nos viene indicando que es lo que hay que cambiar. En este caso, por ejemplo, el motor sensor, el motor sensor, etc. Lo que podemos hacer también, es agarrar este, vamos a ver, creo que no lo tengo. Bueno, vamos a poner un ejemplo fácil. Vamos a abrir el Hegn Plus. Vamos a abrir, por ejemplo, en nuestro caso debemos tener el H3 Soundtrap, el que salió primerito, o sea, el que yo edite, pero primero. Bueno, como iba yo diciendo, disculpen, te instituyo una pausa, este, vamos a abrir, por ejemplo, en el caso debemos tener el H3 Soundtrap, el que sucede. Entonces, hagamos de cuenta que si saldrá, lo que vamos a hacer es ir a Global, saldrá Global, darle clic derecho, extraer, en este caso, bueno, yo acá le modifico un poco. Pero nos vamos hasta Tags, vamos a usar el folder original y reescribir. Le hacemos clic, bueno, después lo que vamos a hacer, madre, después lo que vamos a hacer es, este, ir al Globals. Lógica, este, la única consecuencia de acá es que se nos va a cambiar todo, en este caso vamos a configurarlo todo como estaba. En mi caso, como es mi mapa, pues no se cambia nada. Pero van a cambiar cosas, por ejemplo, en el Viped va a ser el CQV de, de ahí, de ese mapa. Pero lo que se va a cambiar aquí, es el Icon. O sea, este. Ya no van a cambiar nada acá. Ahora, lo único que van a hacer es meter el UD de Jesse, ya saben, extraerlo. Lo extraemos. Y acuérdense, seguimos las direcciones. Entonces, el nombre de este de UD, acuérdense, es Tag, o sea, Tag. Adentro viene Bitmap, luego viene Halo 3, luego viene Zone, luego viene Wii. Nos vamos a copiar todas estas, por ejemplo, vamos a darle Ctrl X. Lo que vamos a hacer es, este, pegarlas acá. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo poco espacio. No es porque no quiera reflexionar. Ok, tengo poco espacio en mi disco draw. Y, pues, la neta, me voy a quedar sin espacio y todo por unas cosas que no necesito. Entonces, bueno, hagamos de cuenta que ya lo pegamos, por decirse. Ahora, lo que vamos a hacer, simplemente, fácil y sencillamente. Vamos a abrir un arma. En este caso, vamos a... Bueno, no, 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 no quiero mover nada de mis armas. Vamos a... Vamos a abrir un arma. Y así todas las que tengamos nosotros. Bajamos a Interfase. Luego, UD Interfase. Nos vamos a... Y acuérdense, la dirección. Halo 3. UD. Voy a poner Interfases. Es horrible. Es horrible. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, ya saben, abrir esto. Y hasta aquí abajito, nos va a poner, este... La primera línea que es Index. No sé cómo se pronuncia. Y va a tener un número. Bueno, ese número, en caso de que, por ejemplo, es un rifle de asalto. Como icono, tiene que aparecer un rifle de asalto, por lógica. En caso de que llegara a aparecer un Brute Speaker o algo por el estilo, que no sea un rifle de asalto, por decirse. Aquí vamos a ir cambiando los numeritos hasta que nos vaya dando. Este... La verdad, no sé por qué tenga numeritos y la cosa. Pero bueno, este... Espero les sirva un poco. Ahí, ahorita, estoy enseñando a cambiar el UD. Así nos vamos a ir todos. Este UD trae lo que es el rifle de batalla, carabina, este... Este... Es un UD bien hecho, nada más que a mí no me gustó. Debido a que, pues... Me gustó más el de Manginkyo. Pero miren, por ejemplo, aquí viene desde el rifle de asalto, el rifle de batalla, el... Este... El Brute Mauler, el Missile Launcher, es el Missile Pot de ALU3, el aguijonador, la pistola de plasma, este... Pistola, este... Rifle de plasma, Rocket Launcher, escopeta, la SMG, el rifle de precisión, Spartan Laser, speaker y los otros. Bueno, esto espero les haya servido, ya saben. Y... Pues esto ha sido todo. Cualquier duda, manden su mensaje y les contesto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!